A diferencia del pasado, hoy la Asamblea Nacional construye las leyes con la activa participación de la ciudadanía, colectivos y organizaciones sociales. Es una nueva política de los asambleístas, socializan los proyectos de ley, escuchan y recogen en las provincias, ciudades y parroquias las expectativas y sugerencias de los ciudadanos. Yo como ciudadana sí me doy cuenta de una gran diferencia, porque el Congreso antes era simplemente un grupo de gente que tomaba las decisiones por todas y todos y mantenía siempre discusiones y peleas. Y ahora en cambio la Asamblea es un lugar en el que uno puede acercarse libremente y proponer nuevas ideas, las cuales son escuchadas y ese es un proceso de democratización que ayuda para el beneficio de todas y todos. La fiscalización y el control político es otra de las atribuciones constitucionales de la Asamblea Nacional y que ha sido ejercida a plenitud en este periodo, desterrando las prácticas del pasado en que la fiscalización era sinónimo de juicio político. Impulsamos una fiscalización que se aleje, que se distancie del pasado. Que la fiscalización no sea solo y únicamente sinónimo de juicio político, de chantaje y de extorsión. Impulsamos una fiscalización desde la Asamblea de puertas abiertas, basados en las atribuciones y competencias que nos confiere la ley y la Constitución de la República, para controlar el cumplimiento permanente y restricto, sistemático de las obligaciones de las máximas autoridades del Ecuador, para que finalmente no se vuelva nunca más a traficar con los sueños del pueblo ecuatoriano. En su misión de cumplir el mandato constitucional y atender los anhelos del pueblo ecuatoriano, la Asamblea Nacional ha aprobado 22 leyes que transforman el día a día de todos, en ámbitos tan importantes como la salud, educación o la vivienda, trabajo que es percibido de manera positiva por la ciudadanía, que le ha evaluado con los porcentajes más altos en la historia del poder legislativo. El trabajo de la Asamblea Nacional es reconocido por la ciudadanía. Según la encuestadora Perfiles de Opinión, en su estudio realizado durante el periodo 2013-2014, la Asamblea Nacional y su presidenta tienen una imagen positiva. El 72.7% de consultados califica como muy buena y buena la gestión de Gabriela Rivadeneira y el 70.4% el trabajo de la legislatura. El estudio de opinión de América Latina, Latino Barómetro, del año 2013, señala que el 59% de ecuatorianos están muy satisfechos con el funcionamiento de la democracia. La investigación sostiene que Ecuador posee el más alto nivel de confianza en América Latina. El 51% de los ecuatorianos tienen mucha confianza en la legislatura. Esta es tu Asamblea, una institución de puertas abiertas que construye las leyes con el aporte de miles de ecuatorianos. Es nuestra respuesta a un pasado de inestabilidad y desacuerdos. Hoy ratificamos el compromiso de continuar trabajando en la construcción de las leyes que se requieren para avanzar hacia el buen vivir de todos los ecuatorianos. Seguridad y transparencia en la administración de los dineros. Los fondos previsionales complementarios cerrados o fondos de cesantía que recibieron dineros del Estado serán administrados por el Banco de Leyes. Esto luego que la Asamblea Nacional aprobó las reformas a la Ley de Seguridad Social y a la Ley del Víez. Los ahorros de 206.000 partícipes de los fondos serán administrados mediante cuentas personales e individuales. Su gestión se sujetará a los principios de seguridad, transparencia, solvencia, eficiencia, rentabilidad y a las regulaciones y controles de los órganos competentes, con lo que esos dineros ya no serán manejados por privados, normativa que es respaldada por los dueños de los recursos. Los valores constantes en las cuentas son de propiedad de los partícipes, de conformidad con los montos que determinen las auditorías. El proceso de traspaso de los recursos será vigilado por los dueños del dinero, pues un representante de cada uno de los fondos intervendrá activamente en calidad de veedor. Hemos analizado y hemos hecho cambios desde el primer informe hacia el segundo informe, cambios basados en dos cosas sustanciales. El primero, la legalidad que nos da la Constitución y lo segundo, la legitimidad que nos da el haber socializado con el 91% de los fondos. Eso se llama socialización, eso se llama participación ciudadana, eso se llama una asamblea de puertas abiertas en donde nosotros escuchamos a la ciudadanía. Junto al presidente de la Comisión, la presidenta de la Asamblea Nacional recibió de la Confederación de Pueblos y Organizaciones Indígenas Campesinas del Ecuador, FEI, un grupo de propuestas en torno al proyecto de Ley de Tierras. Esta propuesta, afirmaron los presentes, no nace de la perspectiva jurídica, sino de la experiencia de los criterios que versan sobre los contenidos del proyecto, que se sustentan en ejes fundamentales como el derecho a la propiedad, la prohibición de latifundio y auditoría de tierras. Consideramos que este día es histórico y confiamos en la Asamblea Nacional que va a salir una ley positiva y aquí estaremos en la lucha con ustedes, compañeros asambleistas, compañera presidenta de la Asamblea Nacional, para conseguir el objetivo realmente de esta ley en beneficio de los más pobres de este país. Se trata de una lucha del día a día por el cambio y por defenderlo ya alcanzado para avanzar en el proceso, enfatizó Miguel Carvajal, presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria. No queremos ni una ley de tierras hecha en las oficinas del Banco Mundial, ni una ley de tierras hecha en la Cámara de Agricultura. Eso es parte del viejo país, eso es parte del viejo Ecuador. Ahora no existe más esa posibilidad. Las leyes se hacen aquí en la Asamblea Nacional con los representantes de nuestro pueblo. La presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira, asistió al develamiento del busto en homenaje al expresidente de Argentina y primer presidente de la Unión de Naciones Suramericanas, Néstor Kirchner, en el que participó la ministra de Desarrollo Social de ese país, Alicia Kirchner, y el secretario general de UNASUR, Ernesto Sanper Pizano. Siempre recordaremos con gratitud, renovación y sobre todo con el compromiso con nuestros pueblos hermanos, con la democracia, con la soberanía nacional, con la soberanía popular de nuestros pueblos hermanos, hermanados, dignos, libres, soberanos. Gracias, Néstor, y esto una muestra nada más de reconocimiento del porqué en nuestra capital ecuatoriana tenerte aquí presente a través de este busto, pero que recuerde a todas las nuevas generaciones cuáles son las luchas que tenemos que seguir levantando con absoluta firmeza. En el homenaje, la titular de la legislatura resaltó la fortaleza del líder argentino en su lucha por la reivindicación de la política y su confianza en la capacidad que tienen los pueblos para decidir su destino con soberanía. Asamblea Nacional, contigo de ley. Gracias, Néstor. Gracias, Néstor. Gracias.